Estas son las escenas en Jenin, el domingo por la mañana, mientras la población se tambalea tras una incursión israelí que comenzó el sábado por la noche y duró más de 12 horas. Atacaron esta casa y un joven que pasaba por aquí resultó herido por la metralla. Iba por su país con toda normalidad, pero está prohibido incluso pasear libremente por su país. Si vas a casa o a cualquier sitio, no estás seguro. Si hay tropas, eres un objetivo. En tu casa, en la calle, en el tejado. Aquí se celebra un funeral. Hombres llevan a hombros los cuerpos de los fallecidos. Según el ejército israelí, la redada tenía por objeto detener a 20 personas, entre ellas un palestino presuntamente implicado en una emboscada mortal en Cisjordania en agosto. Dijeron que los muertos eran terroristas armados. El grupo armado, las brigadas de Jenin, dijeron haber luchado contra las tropas israelíes, pero no ofrecieron inmediatamente detalles sobre las bajas. Pero para los residentes locales, la motivación de Israel era la destrucción. Entran en las casas y las derriban y las dañan. Solo infligen destrucción. No detuvieron a ningún joven de aquí. Solo se trata de destrucción. El daño para las familias de los mártires y las familias de los buscados. Según cifras de Naciones Unidas, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 palestinos en Cisjordania ocupada. Desde el 7 de octubre, cuatro israelíes han muerto a manos de palestinos durante el mismo periodo.